Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán, y estamos un día en Marte en Raquel, tuveiii, conmigo. Sí, estamos con Pablo Bloch. Casi porque me actúo como si fuéramos un normal. Sí, porque tiene una buena maestra. Hola. Hemos venido a Madrid y efectivamente estamos aquí con Pablo y efectivamente tenemos que traer un vídeo relacionado con sexo. Sexo. Estamos aquí en mi búnker. Sí, sexual. Sí, a las chicas de verdad. Todo el mundo dice que mi casa parece como el típico picadero de soltero. Yo vendría que a fallar. Sí, yo también. Os traemos un top 10 de escenas de sexo tanto en películas como en series. Las más guarronas, picantonas, las que más nos han gustado por algún motivo. Y sobre todo que se te hayan quedado en la retina clavadas. Sí, sí, sí. Lo típico que dices en qué minuto fue por si acaso necesito verla... De inspiración. De otro momento. Quiero agregar una cosa. No es que nos gusten o que nos pongan per se, que sí. Que también. Que la mayoría sí. Pero... También hay algunas escenas que obviamente pues... Hay algunas escenas que quizás la clase que tienen o el estilo o lo bien grabadas que están que te joder te... O la representación o el impacto. Sí, ahora la iremos viendo. Así que vamos a empezar sin más preámbulos. En el puesto número... ¿Cuál era? Bien. Vamos a hablar de violación. Bien. Como que la escena hemos cogido unas cuantas que son bastante WTF. Hacemos aquí una pequeña trampa porque vamos a meter unas cuantas de ellas. Por ejemplo, tenemos la de Reggae por un sueño. De culo a culo. Bueno, que no es una violación en sí, pero es una escena en plan que habla de prostitución, en plan de gesto mazorra. Sí. Por supuesto, aprovechamos también y metemos aquí Millenium, ¿vale? La escena de los hombres que nos dan a las mujeres. La escena de la violación que es muy dura cuando la ata y grita y grita y grita y grita. Es como... Por favor, que la suelten ya. Se está cortando el cuerpo. Horrible. Yo lo pasé muy mal. Sí, sí, sí. Os la decimos ahora para ya después que sea feliz. No la metemos después. Es que ha sido muy torbio porque creo que dijiste antes en plan de... Bueno, la escena número 10, mis violaciones favoritas. Es como de... Es perdón. Y un clásico, que es el momento de la naranja mecánica. I sing... Ves al prota de la naranja mecánica y lo ves sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de escrúpula y dices, ¿y yo me tengo que identificar con este protagonista? Oye, y lo más grave es que el actor ese es feo. Sí. ¿Por qué es feo? Pero... Me pone. ¿Y a mí? ¡Bien! Ese tío pasó una cosa muy curiosa, que de repente era joven y de repente se hizo viejo. Es un viejo joven. En el puesto número 9, también es un puesto con trampa porque vamos a hablar de un director que es... Las Pontrie. Las Pontrie. ¿Por qué lo metemos? No porque a lo mejor sus escenas de sexo nos encanten. Pero hay un otro curioso sobre este director. Y es que los actores de sus películas, la mayoría tienen dobles que lo hacen de verdad. Todas las escenas de sexo, ninfomaniac, anticristo... Todos son actores, que a lo mejor no son Mazuurma, pero su doble. Y follan de verdad. O sea, es lo grave que acabamos de darnos cuenta de eso. O sea, nosotros pensábamos que... Que un Mazuurma. Que un Mazuurma había dicho, venga, yo pongo el chochamel. Sí, sí, sí. No, que sea Leboff. Que yo me lo creía, que sea Leboff. Y se está follado de la cabeza. Pero si ya te hemos visto todo en la nariz, hija. Ya no hay nada para sorprender. El puesto número 8, la escena de Queer as Fall, que tiene muchísimas escenas de sexo en esa serie. O sea, es la serie básicamente de escenas de sexo gay. Y es la primera escena en la que Justin y Brian mantienen relaciones sexuales. Es decir, cuando Justin pierde la virginidad con Brian, se ve como él aprieta los pies cuando se las mete por primera vez. Los deditos. Es como de... La versión americana, ¿vale? De todas formas, de verdad, os recomendamos muchísimo esa serie porque quizá ya es un pelín añejilla. Sí. Pero nuestra época fue un gran what the fuck y molaba mucho con tanta naturalidad. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué? Que en Netflix, si ves la serie, todos los momentos épicos y míticos han cambiado la música porque ya han pasado más de 10 años y han perdido el copyright, así que han tenido que cambiar todos los momentos. Los grandes momentos esos que eran como de, wow, que te metí en la retena con toda la secuencia hecha con música, se ha cambiado. Qué pena, no lo sabía de eso. Esa escena tiene la gran frase, el gran diálogo de o follas o te vas, o follas y te quedas. Es que dije, tómame, tómalo, tuyo, es mío, no. Voy, voy. Chupa y mamá que se derrama. En el puesto número 7 tenemos una película muy antigüía, en verdad, de los noventa, pero que en su momento los que fuimos jovencitos nos impactó muchísimo. Los que fuimos en su día. Sí, sí, sí. Me refiero, los de ahora ni comenzaréis la película, pero en su momento fue una de las grandes acciones que todo el mundo tenía grabada en una cinta VHS. Que es el momento de juegos salvajes del momento lésbico en el que el chungo se aprovecha de las dos, las saca, las pone a besarse, les mete mano por todos lados. Tú tenías eso y yo tenía porno de rusa. Pero no era mía, no era mía, no era de un amigo. Ya, ya, ya. Como el morro que estaba aguantando, ¿no? Que es de un amigo. A ver, yo soy gay, vale, o sea, mi amigo me lo dio para viajarme con los tíos. Era lo que había en la época. Yo era la primera vez que fui porno de rusa y era como de... ¡Esto es simple! ¡Uy, qué guay! Esta escena mola no por lo bestia que es, sino por el erotismo y sobre todo porque era una película que ponían a las 3 de la tarde en Telecinco. Tú estabas cambiando y es como... ¡Hostia! Pero en una época, ¿tú no te acuerdas de ver un montón de tetas durante una época? ¡Sí! Cuando eramos más pequeños, yo había un montón de tetas. Pero un montón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Eso debería de planteárselo el gobierno. Yo creo que uno de esos cambios que tendrías que poner en la teta... ¡Jamás te lo perdonaré! En el puesto número 6 vamos por una peli relativamente reciente que es la segunda parte de 300. Artemisia y el griego, llamémoslo el griego porque no nos hemos acordado... ¡Llamémoslo no leónidas! Tiene una escena de sexo súper bestia, pero además es larga y cuando lo vimos en el cine fue como... ¡Sí! Esta noche... Es muy bestia pero es muy bonita y ves el odio que se tienen los dos que es un amor odio súper intenso. De hecho se empiezan como a asfixiar, con tensión, con ira, con mala hostia. Los dos digamos que quieren llevar la parte dominante. Es saber quién domina a quién follando porque son dos líderes de los distintos ejércitos. Entonces yo le coge contra la pared, la otra le tumba y se pone encima, no sé qué, a ver quién tiene más cojones. Y una escena bastante hardcoreta. Bueno, así como podía yo. Así no lo hace todo el mundo. ¿Qué? Acabas con la espalda como un... Si no hay arcada, no hay nada. El puesto número 5, tenemos la escena de Suki con Bill Compton en la serie True Blood. Esta serie se caracteriza especialmente por tener escenas sexuales súper bestias entre vampiros, entre humanos, entre hombres lobos. Y hemos escogido entre todas estas escenas la parte en la que Bill está enterrado en la tierra y Suki los escarba y lo encuentra. Y al principio no sabe que es él y está huyendo y él sale en pelota picada con su culo maravilloso. Y empieza a seguirla y ella se da cuenta que es él. Y que bueno pues... No, creo que es el momento de abrirme de patas y eso hace. Una de las pocas series de vampiros que se han hecho actualmente que no resulta... Acomitada. ...casposa y cursi, ¿sabes? Atestente. O sea, que tienen vampiros que son buenos, pero también tienen como su lado malo, muy desarrollado y son personajes complejos. Y después tienen vampiros hijos de la grandísima puta que solamente quieren fugir y comer. En el puesto número 4... Sí, efectivamente. Estamos hablando de los Simpsons. Juego de Tronos se acerca el invierno, madafaka. Tiene escenas de sesos grandísimas. Todas las tías enseñan las tetillas en plan de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero vamos a citar en especial una escena que creo que es de las más míticas que es la escena entre Calés y Caldorogo. Cuando Calés está cuatro patas y Caldorogo le está dando ahí fuerte y flojo y dice... No, fuerte y loco. No, fuerte y fuerte. Le dije a Calés y, manténme un segundito que te voy a enseñar yo... Hay una cosa curiosa de esa escena y es que Emilia Clarke, la actriz que hizo esa escena, dice que el Caldor, o sea, el actor, para darle... Jason Momoa. Bajarle un poco el tono y no hacerlo tan incómodo decidió en vez de ponerse... porque suele poner como una... Sí, un parchito. Pero él decidió poner un corcetín rosa. Y entonces... No hay escena de Semenito, una foto. Bueno, al parecer... Parece que se está apoyando un Mapex. Al parecer en esa escena, que es tan violenta y tan dura y tan cruda, el tío piensa que tiene un calcetín rosa puesto en la boca. Es muy grande. Sí, es muy grande. Pues sí, al final Calés y se pone encima y le dice... Tan grande no puede ser porque se le cae un corcetín. Pues sí, el calcetín de los largos. Yo hablo por mí. De los tobilleros. A ver... A mí... En el puesto número 3, vamos con una escena lésbica, mítica y maravillosa de Natalie Portman en Cisne Negro. Para empezar, somos muy fan de Natalie Portman, creo que sea lo por los... Y de Mila Kunis. Uff, y de Mila... Qué pena que hiciera destino Júpiter. Total, es una escena muy chula de... Yo esperaba Natalie Portman en ese tipo de escena. Realmente en el cine tampoco se toca mucho el tema lésbico y creo que lo hicieron. Aparte de cómo debe de ser, también es una escena muy bien cuidada, muy limpia, con una música bonita, con un montaje bonito que la acompaña, pero no deja de ser. Pues con esa agresividad y ese momento tan místico cuando a la otra le cambia toda la piel es como de... Y es como que puedes sentir incluso como la piel se te pone de gallina cuando a ella le sube las escamas del cuerpo. De esta forma también de esta peli tenemos que destacar la... La mamada. De Natalie Portman también, es muy limpia. Sí, sí, sí. ¡Pum! No, pero cuando... ¿Qué te ha pasado? ¡Lamítala! 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 En el puesto número 2 tenemos también una escena muy reciente, de hecho de este año. Bueno, del año pasado, pero es como de esta temporada... No, 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 no... ¡Lamítala! Bueno, del año pasado. Y que no es nada más o nada, es una escena que además han hablado mucho aquí mis amigos en este canal. No, el santo. Pues porque yo vi este canal y... No, sí, sí. Desde un consumidor avis de este canal. Bueno, sería la escena de Lady Gaga con Matt Bomer y las dos personas extra que se comen y se follan esa noche. En American Horror Hotel. Es una escena sangrienta, violenta, pero con llena de sexualidad y miedo a la vez. Es como esa miedo en plan de... ¿Qué va a pasar? 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 Sí, súper bien hecha, súper bien hecha. La música y todo, o sea, es una locura. Además, fue el primer capítulo de la serie y fue como... ¡Joder, vaya de lo que viene! No, o sea, además es eso, precisamente, que como que claramente marca el tono que va a tener la temporada, o sea, que te puedas imaginar el tipo de cosas que vas a ver y las pajaringas que te vas a poder hacer en honor a Lady Gaga, su culo. ¡Viva el culo de Lady Gaga! ¡Viva! ¡Bravo por ella! No sé cómo todavía no hay un monumento al culo de Lady Gaga en alguna rotonda, ¿sabes? Y finalmente vamos al puesto número uno. Por cortesía de Pablo, que no lo conocíamos y ha sido unánime este puesto. Sí. Sí, porque creo que engloba como estética, sensualidad, sexualidad, bestialidad, agresividad, géneros, sexualidades, o sea, engloba todo. Ella es una escena de orgía y no es otra que la escena de Sense8, la escena en la que todos, pues, empiezan a follar entre todos de manera mística. Sí, sí, sí. Porque es como con conexiones por el mundo. Y la verdad es que está genialmente hecha, es la música, está súper bien elegida, los actores están todos tremendos. ¿Se lo hicieron por ahí? ¡Joder! Yo estaba pensando en plan, no, y me di feo. Es muy buena la escena. Engloba toda esta lista, yo creo. Sí, sí, sí. No, sí, aparte yo creo que fue una de las cosas que hizo que la serie empezara a adquirir popularidad. O sea, precisamente esa escena era de la que todo el mundo estaba hablando. Y además que puedes ver perfectamente a Miguel Ángel Silvestre, que es como... ¡Wow! Poncho Herrera, que es el chico de Rebelde, que es como de... ¡Wow! Y la de Doctor Who, la negra. Exacto. Marta, Marta. Que por fin le están dando. ¿Qué es lo que se merecía al Doctor Who? Yo odio a Marta. Es que no conozco a una sola persona que le guste a Marta. ¿A quién? Pero, a ver, el negro. Bueno, negra. O sea, bueno, perdón. Ahora ya sí que me siento enrajezco con un comentario racista de Germán. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que os haya gustado mucho conocer un poco más a Pablo Love. Aquí abajo, como siempre, dejamos su canal. Aunque todos lo vais a conocer. Sí. No pretendemos engañarla. Sí. Y hemos hecho un vídeo también con él, ¿vale? Podéis pasaros por su canal para verlo. No, no, lo vamos a hacer ahora. Sí. ¡Cállate! ¡La magia de YouTube! Así que nada, espero que os haya gustado un montón. Abajo tenéis la lista y ponednos en los comentarios cuáles es vuestra escena favorita. Aguándete. ¡Venga, graciasito! ¡Adiós! Que grande. Pero bueno el momento. Esto va a ser a la oportunidad de los pibes de ir a la gel copy. Era como de, se veía venir. Muy buenas. Se veía venir. Bien metida. ¡Puedo!